A mi me gusta variedad de género, pues no me considero que me pueda enmarcar en un solo género pero si en bandas musicales me dedique a tocar heavy metal, música variada, música de merengue, música salsa, con grupos musicales nacionales, pero lo que más me ha marcado a mi es el rock y también la música latinoamericana, tanto grupos de América del Sur como Quilapayún, como Inti Gimani o como Silvio Rodríguez en Cuba. Artista, me gusta bastante el dúo Guardabarranco. Me gusta la música, mi influencia musical es la música latinoamericana como Inti Gimani, Quilapayún, Víctor Jara, Violeta Parra, también me gusta el rock, el reggae, la música nicaragüense, música testimonial. A mi me ha inspirado muchos grupos históricos como Pancazán o como el grupo Manco Tal, el grupo Pueblo, el grupo Libertad, pero hoy también para mi son inspiración las nuevas generaciones de grupos que han surgido, por ejemplo Cultura Nahual es un grupo que nos ha inspirado mucho, ahorita en el 40 aniversario escuchar a Alfonsina por ejemplo es una inspiración para nosotros, Grupo Nicas y otro grupo que consideramos nosotros que pueden ser inspiración para nosotros seguir componiendo la revolución. Pero sí, los históricos sí, Pancazán, Manco Tal. Sí, el grupo musical Pancazán es mi mayor inspiración porque me gusta muchísimo la música revolucionaria, la temática que ellos tenían, aparte que ellos tenían influencias sudamericanas también en sus composiciones. Bueno, yo siempre desde pequeña he tenido una influencia sobre distintos grupos, siempre desde pequeña me ha gustado el rock por la influencia de mis familiares, la música latinoamericana, la música testimonial, revolucionaria, porque es con la música con la que he crecido y siempre me ha gustado desde que estoy pequeña. Bueno, uno de los artistas, por decirlo así, de tiempo atrás que siempre me ha llamado la atención es el guadalupano, porque siento que su música es una inspiración para el pueblo y para la revolución y me ha gustado mucho. Y de los artistas que han surgido actualmente, pues Cultura Nahual, La Alfonsina, Richard Loza, todos ellos son una inspiración prácticamente para mí y me gustaría llegar al nivel en el que están ellos actualmente. En mi Nicaragua, y todos juntos enfrentamos nuestra tierra, sembrando árboles, haciendo escuelas, protegiéndonos de enfermedades, llamando al brother que vuelve a nuestro planeta, hay en la esquina buscando quien lo comprenda, no permitamos que haya más violencia, en nuestra casa no hay comprensión, es una guerra. Nosotros mismos damos razones para el llanto, y corremos como locos a revelar desencanto, mejor que hacemos parte de la liberación, ya no agotemos más a nuestra extinción. Bueno, en toda mi vida yo compongo canciones desde los 11 años, y nosotros compuse una canción, yo compuse una canción a los 11 años que se llama Los niños queremos la paz, y esa canción la compuse de un contexto en que Estelí estuvo en enfrentamiento, y los niños desde la comunicación, desde la radio, estábamos llamando a la paz. Eso me impactó mucho porque hoy esa canción también fue un llamado a la paz, en un contexto de un intento de golpe he estado en Nicaragua el año pasado. Para mí eso fue una experiencia grande porque pude trasladar mi niñez a estas nuevas generaciones. Los niños queremos un mundo de paz, los niños queremos un mundo de amor. Los niños queremos un mundo de paz, los niños queremos un mundo de amor. Es urgente decir que los niños queremos la paz y estrechar con amor nuestros lazos entre hermanos. No queremos sufrir la maldad de la guerra jamás y mirar con dolor tantos niños sin techo y sin paz. Los niños queremos un mundo de paz, los niños queremos un mundo de amor. Los niños queremos reír y cantar, los niños queremos un mundo mejor. Los niños queremos un mundo de paz, los niños queremos un mundo de amor. Los niños queremos reír y cantar, los niños queremos un mundo mejor. En la calle miré a Juancito para la escuela. Con amor y entusiasmo estudiando por su porvenir. Y es por ellos que hoy les decimos no a la guerra, sea la paz, sea el amor y todos juntos el mundo cambiar. Los niños queremos un mundo de paz, los niños queremos un mundo de amor. Los niños queremos reír y cantar, los niños queremos un mundo mejor. Los niños queremos un mundo de paz, los niños queremos un mundo de amor. Los niños queremos reír y cantar, los niños queremos un mundo mejor. Los niños queremos un mundo de paz, los niños queremos un mundo de amor. Los niños queremos reír y cantar, los niños queremos un mundo mejor. Los niños queremos un mundo mejor. Bueno, la mayor experiencia que tuve fue el año pasado A raíz de todo esto que pasó Salió la propuesta de la grabación del disco Cantos por la Paz En el cual tuvimos la dicha de participar, grabar un tema Avanzamos con Daniel, esa fue la mayor experiencia que tuve Yo inicié en el grupo a los 13 años Actualmente tengo 3 años en el grupo Y la experiencia que más me ha marcado fue la oportunidad Que nos dieron de grabar en el disco del Cantos por la Paz Yo desde que entré al grupo nunca me imaginé estar en un estudio Grabando una canción Y fue una experiencia inolvidable El primer día que toqué con Son 16 me gustó bastante Porque miré que la gente bailaba ahí Y yo estaba con ellos tocando Me gustó bastante eso Y la otra experiencia es que el grupo nos ha servido en el año pasado Como un aprendizaje, pero también como un modo de escapar Todos esos sentimientos que teníamos guardados En una situación de represión que tuvimos el año pasado con estos golpistas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!